Hola amigos, ¿cómo están? Carlos nuevamente por acá y en esta oportunidad quiero recordarles que tenemos un concurso andando en nuestra página de Instagram. Solamente en Instagram está este concurso. Como pueden ver, en nuestra página de Instagram tenemos este sorteo de esta máquina 8 en 1 que vamos a sortear totalmente gratis con envío incluido a cualquier parte de Latinoamérica. Como pueden ver, el concurso comenzó hace ya un par de días y nosotros ya hoy llevamos 1740 personas participando y la publicación lleva 863 likes. Es muy sencillo de participar. Solamente tienen que darle like a la foto, a esta foto que está aquí. Tienen que seguirnos en nuestro Instagram, tienen que darle acá en la página cuando ustedes nos van a dar follow o seguir. Tienen que seguirnos en nuestro Instagram y tienen que taggear a tres amigos. Solamente esos tres pasos. Darle like a la foto, seguirnos en nuestro Instagram y taggear a tres amigos. Con eso ya entrarán en el concurso para esta máquina 8 en 1 TINEC totalmente gratis para cualquier parte de Latinoamérica. El concurso tiene vigencia hasta el día 26, hasta la medianoche y el ganador lo vamos a estar sorteando el día 28. Así que tienen bastante tiempo. Si no han concursado, todavía pueden concursar. ¿Qué se van a llevar? Como ya les dije, nuestra máquina 8 en 1 TINEC, que viene con nuestra estación de tazas separadas, cosa que ha sido un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Nuestro controlador totalmente touchscreen y digital con full color y contador de ciclos. Así que tienen mucho tiempo para participar. No dejen de hacerlo y les deseo suerte. ¡Va las ganas! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!